En el panorama empresarial actual, la transformación digital es esencial para la supervivencia y el crecimiento. Las empresas adoptan tecnologías digitales para optimizar operaciones y mejorar experiencias de los clientes. Versum Materials ejemplifica esta transformación. Tras su separación de Air Products, adoptaron SAP S-4HANA como sistema de planificación de recursos empresariales. Operan en una industria compleja, proporcionando materiales de alta pureza para semiconductores y dispositivos electrónicos. Estos materiales son fundamentales para el rendimiento y la calidad de estos dispositivos. Versum Materials debe mantener estrictos estándares de control de calidad y gestionar una cadena de suministro global. Reconocieron la necesidad de modernizar su infraestructura y procesos de TI. Se embarcaron en un viaje de transformación digital con SAP S-4HANA. La escisión de Versum Materials de Air Products en 2017 presentó tanto un desafío como una oportunidad. Mientras navegaba por las complejidades de una separación corporativa, Versum Materials también heredó una infraestructura de TI heredada que ya no era adecuada para sus aspiraciones futuras. La empresa se encontró en una encrucijada, con una oportunidad única, para reevaluar su panorama tecnológico y alinearlo con sus objetivos estratégicos como entidad independiente. Los sistemas de TI existentes diseñados principalmente para el modelo de negocio de Air Products no estaban optimizados para las necesidades específicas de Versum Materials. Esta desalineación condujo a ineficiencias, silos de datos y una visibilidad limitada en toda la organización. Versum Materials reconoció que un sistema ERP moderno e integrado era crucial para optimizar sus operaciones, mejorar la toma de decisiones y respaldar sus ambiciosos planes de crecimiento. La escisión proporcionó el ímpetu para que Versum Materials invirtiera en una infraestructura de TI preparada para el futuro. Esta inversión no se trataba simplemente de actualizar la tecnología, sino de transformar la forma en que operaba la empresa. Al adoptar la transformación digital, Versum Materials buscaba ser más ágil, receptiva y centrada en el cliente. Seleccionar el sistema ERP adecuado fue una decisión crítica para Versum Materials. La empresa llevó a cabo una evaluación exhaustiva de las opciones disponibles, considerando funcionalidad, escalabilidad y costo total de propiedad. El proceso involucró la opinión de las partes interesadas de toda la organización. Versum Materials seleccionó SAP S-4HANA como su nuevo sistema ERP. SAP S-4HANA es un conjunto de software de planificación de recursos empresariales diseñado para la era digital. Ofrece análisis en tiempo real y una interfaz fácil de usar. Sección 4. La integridad de los datos en primer plano, desafíos y soluciones. Implementar un nuevo sistema ERP es una tarea compleja, y la migración de datos es a menudo uno de los aspectos más desafiantes. Versum Materials enfrentó desafíos significativos al migrar datos de sus sistemas heredados a SAP S-4HANA. Los datos de la empresa estaban distribuidos en múltiples sistemas, en diferentes formatos y con distintos niveles de calidad. Para abordar estos desafíos, Versum Materials adoptó un enfoque por fases para la migración de datos, comenzando con los conjuntos de datos más críticos. La empresa estableció un equipo dedicado a la migración de datos compuesto por expertos internos y consultores externos. Se implementaron rigurosos procesos de limpieza y validación de datos para garantizar la precisión y coherencia de los datos. Durante todo el proceso de migración de datos, la comunicación y la colaboración fueron primordiales. El equipo de migración de datos trabajó en estrecha colaboración con los usuarios comerciales para comprender sus requisitos de datos y abordar cualquier inquietud. Las actualizaciones periódicas del progreso y las reuniones con las partes interesadas garantizaron que todos estuvieran informados del estado del proyecto y de cualquier posible obstáculo. Sección 5. El surgimiento de Versum Materials. Una organización preparada para el futuro.